Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Si aún no me conoces, mi nombre es Grecia. Si te quieres suscribir, suscríbete. Si me quieres regalar un me gusta, te lo agradeceré. Y si no quieres ninguna de las dos cosas, pues bienvenido o bienvenida. Y muchísimas gracias por tu tiempo en ver este vídeo. Y ahí os dejo vídeo. Dolce & Gabbana se inspiró en el talón llamado, creo que se llama Marsella. Y sacó una línea de perfumes llamado Anthologie. Os iré colocando imágenes del talón. Y Dolce & Gabbana se inspiró en la carta del talón de la emperatriz. Aquí las voy a colocar. Esa es la carta del talón donde Dolce & Gabbana se inspiró para colocar este nombre. La modelo que realizó la publicidad para este perfume fue Naomi Kander. Es una fragancia súper fresca, ideal para momentos de auténtico calor. Ya os muestro cómo es su packaging. Este es su packaging. Yo todavía no le he quitado el plastiquito. No se lo pienso. Bueno, más adelante se lo quitaré. Ya tengo tiempo con este perfumito. Este es la interatriz. Son de Dolce & Gabbana. Este es el precio. Me salió por $39.95 en Primark. Sí, porque siempre me confundo entre Primark, Primark. Dios mío, se me hace un cacao y no sé por qué. No lo comprendo. Acá aún está el precio. Es una fragancia juvenil. Es una fragancia para señora. Es una fragancia que no tiene edad. Es una fragancia que la puedes utilizar para el trabajo. Es una fragancia que la puedes utilizar para ir a la escuela, universidad, lo que sea. Ahora, ya os muestro. Son 100 mililitros. Ya os muestro su packaging. Es un packaging muy sencillo. Muy, muy sencillo. Un frasco realmente de un vidrio muy bueno. Pareciera de rosca su tapa, pero no. Se quita hacia arriba normal. Se quita. Muy bonito, muy práctico y muy sencillito. Bueno, les voy a comentar qué nos dice Fragántica sobre los acordes principales de esta fragancia, que es fantástica. Si tenéis la oportunidad de conseguirla, adelante, independientemente de tu edad. Mira, sus acordes principales son afrutado, ozónico, acuático, verde, dulce, tropical, fresco, aromático y amizclado. Ok, ahora sus notas. Sus notas son kiwi, ribarbo, pimienta rosa, sandía, ciclemen, violeta, jazmín, limonero, amizcle y sándalo. Esto es espectacular para los días de un extremo calor. No sé si se ve mejor aquí o allá. No sé. Esto es ideal. Esto te refresca. Te da un chute como que me siento fresca. Me siento muy, muy fresca. Esto huele a sandía y kiwi. Pero la sandía recién partida, ese trozo de sandía que tú te comes, esa sandía, a eso huele a sandía y a kiwi. Es una fragancia exquisita. Es una fragancia sutil, una fragancia que hace acto de presencia. Una fragancia muy elegante. Muy, muy elegante. Aunque no es un... ¿Qué te digo yo? ¿Cómo te lo explicara? Una cosa que dices, madre mía, qué estelas, qué brutalidad estela el perfume. No. Pero sí hace acto de presencia. Va a perdurar entre cuatro... Sí, cuatro horitas. A mí me dura en mi piel, cuatro horitas. Sabemos que eso ya depende del pH que cada uno de vosotros o vosotros traigáis. Os comento también una cosita. Desde mi punto de vista es muy femenina, pero los olores son únicos. Si a ti te gusta, si eres chico y te gusta la sandía y el kiwi, pues adelante. Pruébalo. Si tú ya has probado este perfume y me lo quieres comentar, te lo agradeceré. Que aquí te leemos todos y aprendemos todo de todo. Es acuática, es súper fresca, es ideal para climas de extremo calor. Se siente en su salida la pimienta y a los dos minutos es sandía y kiwi. Es un olor ideal, un kiwi fresco, la fruta fresco, es un batido de sandía, un batido de kiwi fresco. Ideal para llevar todos los días, tanto a la escuela como al trabajo, como a un lugar donde te dé la gana. Ideal. Yo eso sí, yo os recomiendo que se compren de esos dispensadores para llevar en el bolso y esos decans, no sé cómo se llaman. No sé cómo se llaman, el perfume, donde se mete el... Os colocaré una imagen por aquí. Ese cacharro es ideal para llevar este perfume porque debido a esto la botella es inmensa. Es muy pesada, muy pesada, que como le des un botellazo a alguien, le partes y le abres la cabeza. También sirve como defensa personal. Pero a lo que vamos, os la recomiendo al máximo. Al máximo. Tanto chicas jóvenes como señoras mayores, esto no tiene edad. Es una fragancia, un perfume que no tiene edad, ideal para el verano. Os la recomiendo al máximo. Si tenéis la oportunidad de adquirirla, comprarla, ir a por ella, no se van a arrepentir. Probarla en la tienda, pero esto es exquisito. Es súper acuática, súper acuática, ideal para retocar cada vez que te apetezca o consideres que te haga falta. Para ese momento de calor extremo, 40 grados, este es el perfume ideal para ese día. Este. Ahora, estoy muy contento porque me acaba de llegar un perfume en hace como unos 10 minutitos. Y os voy a mostrar aquí con vosotros el perfume que me ha llegado. Tengo la de Notino. Tengo la caja cerradita. Con este cuchillito lo voy a abrir aquí con ustedes. Y es un perfume que quería de hace unos días. Y lo pedí, pero la verdad es que tardó algo, algo. Solamente los voy a mostrar aquí con vosotros. Un pequeño unboxing. Pero más adelante os haré una reseña específica. Oye, que bien envuelto viene. Muy bien, ole, ole por Notino. Muy bien, muy bien viene la caja. Y bien forradito viene el perfume. Más adelante os haré una reseña específica de este perfume. Porque es la primera vez que lo voy a oler. No sé ni cuánto dura. Ni nada. Pero tenía muchísimas ganas de tenerlo. Y aquí vamos. Vamos. Que llegamos y que nos fuimos. Qué emoción, Dios mío. Y eso que no es Navidad. Yo no sé vosotros. Porque cuando a mí me llega un perfume que he pedido. Me entra una emoción enorme. Esto de decir, madre mía, por fin llegaste. La verdad es que la cajita es muy bonita. No he mostrado la caja. Muy bonita. Muy árabe. La verdad. De la empresa Afnán. La casa Afnán. Y vamos a terminar aquí de abrir. Que ya el vídeo se está haciendo muy, muy largo. Y los vídeos largos a mí me cansan también. Aquí está la cajita. Oye, mira, qué bien. Así que esto se... Uy, ay, 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 qué miedo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí sale. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Por fin! ¡Por fin! No sé qué cayó. ¿Algo cayó? Dejarme ver que ha caído algo. Es una etiqueta. Una etiquetita. Guay. ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Qué bonito! ¡Me gusta! Muy bonito packaging. Esto pomponcito, no sé cómo se llama. Pero guay. Ahora voy a probar aquí rapidito, rapidito con vosotros. Y ya, y ya, y ya os dejo en paz. Una pasada. Me encanta. ¡Guay! ¡Qué cosa tan rica! Elegante. Elegante. Próximamente os haré una reseña de este perfume de Afnan. Así que nos vemos pronto. Un abrazo y un beso a todos los nuevos y nuevas suscriptores. Me despido. La emperatriz. Si podéis ir a por ella. Y esta próximamente. Un abrazo enorme, pero está exquisita. Ideal está. Que huele a niña bonita. ¡Ah, princesa! Hasta luego. Nos vemos pronto.